Yo nací brillando, y si a ti te molesta mi luz, tápate los ojos. Me voy a ver muy gando, muy mala onda, pero ni con Luis no creo que vaya a llegar muy lejos. Grita, sácalo, sácalo, grita, grita. Bueno, soy Bárbara y estoy de la New Generation. Ajá. En el programa aquí en Telehit. No, hay que trabajar bien fuerte para que la gente lo vea y llore con nosotros. ¡Ay, mamá! A ver, muchachos, se les apareció la Virgen, así que se portan bien o les va a ir mal. ¡Ay, está hermosa! Yo me creí incapaz de bailar, de cantar, bueno, no sé cantar. Tú sabes, tú sabes, papá, casa, te lo ruego, mi nena, nena. Aquí en la playa. ¡Cállate, obvio, va, Julián! ¡Muévete! ¡Lleva calorías! No, hasta aquí le das agua. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te pones el pastel de todos, gorda? Mañana vas a correr 10 kilómetros. Estoy bien menso, menso estoy. Quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos. Estás destruyendo, amiga. Unos minutos más tarde. Un poquito, porque ayer como les dije, me voy a poner una buena, me la puse. Estás destruyendo, amiga. No, es que aparte yo no soy nutrióloga. Unas galletas sin nada de carbohidratos. Primero que nada necesitamos dos plátanos. Quiero que sonrías. Hazlo. Sonriendo. Actitud ante todo, siempre actitud, que nadie te apague. Yo hace 7 años creo que era un poco tóxica. Yo no tengo ni amigas, no tengo, pero tú no me quedes bien, ¿cuál es el problema de eso? Entonces... ¡Eh, güey! ¡Ay, qué prita! ¡Qué feo! ¡Eso es racista! Va a pagar, va a pagar. Uno. No tengo tiempo para, la verdad, para criticar a nadie. No tengo tiempo para odiar, no tengo tiempo para entrar en polémica. Esta actriz, narcoactriz, evidentemente está muy resentida porque expuse su fraude. No. No te he amenazado. No, Aries. No tengo poder. Te pido que a esa persona que te grita, que te golpea, que te humilla, que te insulta, le pidas con todo tu corazón. Que te trate como le gustaría que lo trate. Ah, creencia de gente. La mera neta. Yo estoy desastumbrada a las polémicas porque todo lo que digo se hace polémica. Me convirtí en un meme. Sonríe. Yo no sé de las, no, muy bien. Y después, no, qué tal, y tú, por, no. Y real, no tengo tiempo, real, tengo tantas cosas que hacer que cuando me están, así yo, no, espérame. Te agarro y que me dices, te agarro y que les digo.